bueno aquí estamos ya con don luisito hoy es domingo domingo don luisito epa hoy se tiró un sombrerazo no le digo hoy es hoy es el paisanito luisito las aventuras del compadre del compadre como que llama el que dice usted chilano la última cuadra a perfecto se recuerda que la vez pasada un abrazo a una muchachona usted aquel estreno bueno hoy vamos a comprar una faja porque yo miro que anda sin faja y entonces y qué pasó con la paz yo me que tenía varias fajas de veras bueno yo también ando sin faja mira la paja que ando yo a ver mira las que ando es de esa es como de un como 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 le digo bueno este es de elástico sí 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 no pero mire siempre floja sano no 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 me no soca bien la panza hombre ahí se le andan cayendo a uno los calzones mismamente paisano a ver paisano y cuál se va a cantar ahorita paisano la rancherita del compadre sila andele pues aviéntese la vamos a ver el norte para ponerse a llorar vaya ya jajaja este hijo de su patria andele compa de ti se acuerdan de sus padres y tus chatas Bueno, acá se le dicen chatas, ¿verdad? Unos plátanos Sí, se comen rico las chatas, son buenas Muy buenas, muy sabrosas Sí Vamos a ver la faja, vamos a buscar la faja Acá Oye, Domingo Estamos en el Parque Central, mire, frente al Parque Central Miren los eucaliptos Esos son los eucaliptos, mire qué preciosura ¿Qué les parece esos eucaliptos, don Nisito? Ya tienen rato de estar ahí, ¿verdad? No sé, eucaliptos Ese es muy bueno para hacer un té y prevenir ahí problemas respiratorios Ese es el parque, Parque Central Bueno, vamos a ver aquí que encontramos la faja Con don Luisito, el rey de la sonrisa, papá Sí Hola, niñas, enséñanme unas fajas Que sea de cuero Don Nisito, mire De cuero, mamá Ahí tiene, perfecto, amiguita Y otra para mí, necesitamos dos fajas Vamos a ponernos Socados los calzones, ¿verdad, don Nisito? Ah, sí, hombre, si es que Cosa seria que se nos anden caer ¿No hay en medio de la calle? De cuero, así que son buenas Así de cuero, está bien ¿Sí? ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está mirando los brochitos Ese le van a oxidar a usted ahí en el ¿Quiere paja de cuero? De cuero, amiguita Sí, a ver que le queda, don Nisito a ver no por encima por encima solo por encima a ver si vamos a ver no tiene los huecos sal salió sellada salió virgen salió virgen dios santo mire como tanto ya don necesito vamos a ver esa creo que ha sido necesitar llegue mire para qué paquete escribo si mañana llego lencha ahí está está cabal de lujo y ya se la dejó a la verdad 170 bueno gracias amiguita ahora búsqueme la mía ya sabes que yo tal vez haya esa pequeñita no no sea grosera amiga verdad que un poquito inflado estoy si vaya pues amiguita eso me llega mire así para que mire que no andamos jugando nosotros póngame bien esa cámara y aunque amiga que ojo el suyo cabal de ocho años de experiencia ocho años de experiencia esta es negra sí sí entonces me busco una cafecita también si la misma talla correcto si una cabeza también porque no tengo que me quede solo con esta mira que esta es de hule entonces está siempre me andan cayendo los calzones y estás echándole un ojo a la chavala va allá allá y anden todos mire amiguita amiguita me le está echando el ojo don luisito ve está viendo qué le parece es ojito alegre él míralo cómo se sonríe sonrisa de oreja a oreja de esa me quería dar ahorita ella para mí no es que ya tengo una y aquí tengo que aquí tengo una ahora voy a poner una café perfecto una cafecita y mira la amiguita son ocho años de experiencia que tiene de atención al público don luisito que le parece que las mejores las tienen enrolladas acá son para allá para los los compadres que se montan a caballos que son rancheros y usan botas laredo y todo eso y nosotros como usamos traje formal entonces ya ya la camisa aquí está el eje nudo aquí está el eje nudo para que se abotone como quien es para que se corrija este cuero siempre y en cuanto más haré está para poder menos entonces no la siento que te cuero este como maestro débil nombre si está acabando mire está acabando está buena esto es la misma medida ok entonces vamos a apagar ahorita ya y ahora metido la camisa por dentro sí hombre pero que no lo voy a ver la muchacha porque se va a enamorar mira las no está mirando está viendo le está echando un ojito también mire mire es que yo soy igual a él como artista cántale una canción para que mire cántale una canción cántale una vaya cuál le va a cantar mejor cantera la chinandegana mucha chenandegana pero mire la mire la y ven todas a bailar venimos de tu cintura con tu ritmo está soltera está soltera ay dios cuando necesito oiga que le parece vamos o aha entonces para dónde vamos ahora para dónde vamos ahora no 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 si pero le digo dónde es la dirección oiga le está enseñando los cuadritos mire ve la mucha nerviosa ya está oyendo le está enseñando los cuadritos ya esto no es cierto qué le va a decir mira lo se anima o no se anima o necesito no no ya no se animó correcto tiene una sopita una sopita para americanos para americanos hay sopita porque carmen de no comer porque exacto exacto llevamos siempre en el camino para americanos allá donde comemos la sopa aquí correcto correcto aquí derecho es un día soleado pero le aseguro que este sol está fuerte se siente como cala en el en el cuerpo mire cómo está por ahí el firmamento está bastante oscuro y es que hay amenaza de tormenta de huracán de tono pero acá viene el huracán luisito jajaja mire ese taxi como me paro ahí a la par de él jajaja y lo viene siguiéndome al huracán luisito jajajaja ese es don luisito hombre jajaja ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó a mirar la moto si 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 no aquí estamos ya don luisito bueno y mire va de paso para allá no se detiene don luisito venga un b no se de venga 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 va volado y mire ya anda ya anda recogiendo don luisito ahorita no anda recogiendo usted hombre ah ay mire está bonita la bolsa jajaja jajaja botellas dijo va no se les pira hizo me dijo eso es lo que hizo y ahorita ya viene con una bolsa ya viene con nata hay no no dicen que le van a dar un premio a usted por andar recogiendo la basura de la ciudad una lata para ese jajaja jajaja bueno entonces hay que lavarse las manos ahí para por aquí don luisito o por ahí también se puede entrar para ahí hay sopita ya vamos a disfrutar de una sopa con don luisito el rey de la sonrisa ahí está el jabón ahí está el jabón voy a tomar el mero que quita la seba que va a tomar don luisito el mero que quita la seba jajaja jajaja con una buena sopa ah mira lo mira mira como disfruta eso es don luisito ah bueno a disfrutar entonces se ha dicho don luisito si mientras hay apetito significa que hay salud hay vida buen provecho don luisito buen provecho vamos a disfrutar de una rica sopa ajá vaya pues aviéntasela pues antes de que no ahorita no después pero 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 la del chinito ajá del chinito ya no lo voy a cantar cuál cuál es el espejo del chinito a ver cómo es la el espejo del chinito el espejo del chinito el mismo lo quebró cuando se miró la cara que se miró la cara y qué miedo le dio cuando iba el chinito montadito en su burrito era la primera vez que llegaba a la ciudad y le cantó miración que el chinito castarrero que se mira en el espejo y el espejo que te la que te la cosas serias donde siento con el espejo del chinito hombre que el mismo lo quebró y poco a poco va llegando a la parte final el chinito con la sopita con la sopita el chinito comialó el chinito comialó no a mí me gusta como ver a la goza y no muy buena muy buena la verdad excelente excelente bueno ya salimos con don Luisito de desopiarnos don Luisito que tal como estuvo esa sopa cuénteme la disfruto ha estado bueno es una sopa levanta muertos y anda desvelado hoy va si hombre si es que hoy hoy hace poco es que salió de una vigilia y luego se fue a vender las botellas vea bueno don Luisito entonces ahora va a buscar para casita si ah bien bien excelente don Luisito pero podría pasar por la casa tuya no sé si tendré botellas de vidrio todavía ajá no sé que yo miro que ya se armó ya anda con ya ahorita ya salió ya encontró esa bolsa y ya anda recogiendo o sea que anda activo siempre al 100 don Luisito esa actividad usted no la deja es permanente ahorita se está animando a ir a recoger o qué es lo que quiere ir a pasar sacando no quiero poner sacando pero pero no resiste como sea de cerveza a ir a arreglar entonces o tal vez a dejar el bajo ahí también ah tal vez sí ah bueno está bien bueno entonces por ahí nos vemos don Luisito si si está bien por aquí dejarle derecho dejarle derecho está cerca bueno Luisito entonces un gusto verdad un gusto paisano a ver qué tal la faja cómo va anda bien anda bien la faja eso que de lujo le quedó va y la chava ahora parece que me gusta más esa sopa hombre le gusta más esa sopa sí hombre o sea que está dispuesto a tener que echar una sopa otra sopa otro día sí ah bueno no pero tenemos que ir a buscar cuajadita también sí porque la cuajada con con su piel bueno también me dijo que le había gustado el ator de elote ah sí no también vamos a pasar en otro momento entonces vamos a pagar la bolita no ahorita no acabamos de comer andamos ahí sí no no otro rato no otro día otro día o otro rato como dice hoy el ator de elote está cerrado hoy es domingo aquí es que abren ahorita ya van a cerrar a las como a las 2 a las 3 están cerrando aquí pero gracias a Dios que ya venimos ya nos sopeamos entonces vamos a continuar con las diligencias de de este día va sí más mamantes paisanos entonces el puente roto le llamo yo en tu cariño que te rato ajúa las rancheras de la una el compito chilano yo le quería enseñar el compadre chilano otro día lo vamos a ver otro día don licito entonces un gusto verdad haber compartido con usted verdad salud verdad para todos los amigos y amigas manden un saludo a la comunidad internacional que es lo que trae no ahí trae alguna cosita bueno el gordito 504 les diga hasta un próximo video hasta una próxima transmisión mientras tanto Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes con permiso paisano lois y Gracias.